¡Suscríbete al canal! Está bien, se lo prometo. Confía en mí. ¿Qué pasó? ¿Lo sentemos, niña Rebeca? Sí. Su madre ha invalidado su aboyo. Tiene un certificado donde dice que la salud de Don Oresti está deteriorada. Que sufre de esquizofrenia. Lo van a mandar a un neuropsiquiátrico muy pronto. ¿Qué hacés con la ropa de mamá, Rebeca? ¿Y vos qué hacés con ese sombrero y esa ropa ridícula? Estoy en mi casa y me pongo lo que quiero. Yo también. Leonardo, ¿qué es esto? Supongo que sabés leer. Esta es una curatela. Te explico. Una curatela es un certificado médico. En donde ves, hay tres firmas. Sí, la misma curatela. Bueno, ahí hay tres firmas. Esto avala que el abuelo Orestes se volvió loco. Y ahora mamá es la que se encarga de él, la que se encarga de sus bienes, la que opera por él. Es más, vendió la fábrica de galletas del abuelo. Bueno, está muy bien. Listo. ¿Viste? Eso sí, hermana. No trates de quemar ni de romper ese papelito. No te preocupes. ¿Sabés por qué? Porque hay copias. Bueno. Che, le voy a decir a mamá que le estás usando la ropa, ¿eh? Decime lo que quieras. Chao. Hola, Natalia. Te habla Rebeca. Bien. Discúlpame, ¿vos trabajás en la clínica de Méndez? Ah, bueno. Necesito hablar con... Urgente con vos. ¿Podré pasar mañana? Listo. Dale. Un besito. Entonces, ¿qué abrigo, Astérica? Ya di con la dirección de tu hija Raimunda. ¿Qué? ¿En serio me hablas? Sí, papá. Bueno, abuelo. Ya tengo la dirección. Sé exactamente dónde viven. Uy, nada mela. Anota mela en un papel. No me vas a decir que pensás ir. Sí, voy ahí. Hace mucho año que no la veo. Ni a ella ni a Rita de la familia. Y tengo ganas de ver cómo están viviendo. De paso, también lo quiero visitar los orestes. Por lo que me dijeron, viven bien. Al parecer, Raimunda estuvo todo este tiempo con su padre. Y posiblemente sea ella la que le maneja los negocios. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Quiero pasar a ver al abuelo, Leonardo. No, no se puede. ¿Por qué no? Maxi, desde que estás acá, te dije que no se puede ver al abuelo. Y mucho menos en la ausencia de mi madre. Bueno, pero yo vine para verlo. Ah, sí, ya sé que viniste para verlo. Pero no lo podés ver. No voy, no lo puedo. Sí. Quiero ver. No lo veo hace mucho. Está descansando, está descansando. Rebeca también sabe. Hay una curatela, hay un certificado donde aclara que solamente mi madre se puede hacer cargo de él. Y ella me dijo a mí que en ausencia de ella yo me haga cargo. Si vos lo ves, se va a alterar. Está bien, Leonardo, pero yo no te quiero y quiero pasar a ver. Se va a alterar. Te va a ver parecido al chocolatero y se va a alterar. A él no le gusta. Porque me dijeron por Facebook, un amigo ha llegado a Leonardo, que aparentemente el abuelo está perdiendo los estribos. Está medio senil. Así que no podés verlo. Mañana sí, mañana lo vas a ver. Mamá dijo que mañana Rebeca, vos, Rosaura, todo el mundo lo va a ver. Hoy no. Espero que así sea, Leonardo, porque hace días vengo tratando de verlo. Escuchame, primo. ¿Por qué no sos más bueno conmigo? ¿Y esa camisita? La vez pasada la tenías puesta también. Es... Y me dios, vení, 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 vení acá, vení acá. ¿Por qué te vas? ¿Qué, me tenés miedo? No, no te tengo miedo, Leonardo. ¿Por qué es así de rosadita? Porque me gusta el rosa. ¿Te molesta? ¿Y vos por qué sos un riquito? Para, 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 pero... ¿Pero qué... ¿Vos sos gay? No, soltábamos. ¿Cómo no? Si tenés una pinta... ¿Eh? A ver, a ver... Ese pantalosito. Te vas a mi primo, si no te mataría, ¿sabes? Uy, qué miedo. Sí. Vaya. No te tengo miedo, Leonardo. ¿Te gustó sin salgumbrero? Eh. Quiero ver al abuelo. Te voy a... Pasarán los días, pero... Lo quiero ver. Bueno, maestro. Todo lo que me estás diciendo, ¿ok? Está bien. No, en serio, en serio, en serio. Qué onda. Mañana lo ves. Mañana lo ves. Espero que así sea. Eso sea. Marjate. No dormí en tu pieza. Chau. Fuera. Con más razón tengo que ir. Si ella ahora tiene guita, conmigo tiene que compartir un poquito. ¿No te parece? Mira que te escuché, ¿eh? Mañana yo voy a venir. Y si no me dejan darlo al abuelo, voy a llamar a la policía. Ay, Dios, papá. ¿En qué chantaje estarás pensando? Bueno, papá. Abuelo. Yo solo pienso en tener un pasar mucho mejor que el de ahora. Mucho mejor. Y la Raimunda me lo va a dar. Mira, yo por ahora no te puedo acompañar por el tema este de la silicona, ¿viste? Porque mi boca ha quedado toda hinchada. Así que me tienen que sacar y reconstruir el labio. Pero en cuanto pueda acompañarte, voy. Así que, si me necesitas, dame un tiempito que me arregla en la jeta y me largo para Buenos Aires. Anoche soñé algo muy espantoso. Soñé que me levantaban dos tipos. Eran reales. No, pero ya estoy preocupada. Estoy muy preocupada, en serio. La verdad que... Puede ser un sueño, no pasa nada. ¿Y esta reunión, a esta hora de la noche? ¿De qué se trata? ¿Qué cuchichean? ¿Y algo que te importa? Perdón. Acabo de escuchar a la señora Rosaura que tuvo un sueño. ¿Qué sueño, Rosaura? ¿Qué pesadilla es esa? No, no. ¿Eh? ¿Que la mataban? Hable, Rosaura. ¿Por qué mejor no les cuenta a estos dos que usted me provoca, que quiere que me revuelque como usted? No, eso no es verdad, Leonardo. No es verdad. ¿Te volvés loca y sabes que no te voy a dar bolilla? No, es verdad. ¿Y usted, bendita eres, entre todas las mujeres? ¿Cómo estás? Mirá, no hablaba de mí o no te deja porque no voy a agarrar en tu juego. Ah, ¿y qué haces conversando con las nenas? ¿Y cómo no haces? ¿Te molesta? Tendré cuidado conmigo, ¿eh? Te voy a agarrar afuera. Basta, basta, Leonardo, basta. Me estás cansada, me estás cansada a vos y todo lo que haces. Y yo sé lo que le estás haciendo a la abuela, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué le hice? ¡Qué miedo, mirá! Me da tanto miedo que parezco a la momia de cada una. Sí, temblá, temblá, que ya vas a ver. ¿Qué vas a hacer? Dejalo en mis manos. Pero eso, nena, sigan cuchicheando. Con el abuelo no te metas más. Y usted, bocona, el pez por la boca muere. Tenga cuidado. Basta, Leonardo, andate. Me voy, sí. Me voy porque me tengo que ir a ver a Federico. Ni se crean que me van a hacer tener miedo de algo. ¿Y vos qué tal? ¿Estás viviendo bien acá? Por supuesto. ¿Eh? Qué parecido al chocolatero son, nene. ¿Eh? Gentusa. Todos cortados por la misma tijera. Pero en uno de estos días, mamá y yo los sacamos de patadas. Andate. No te hagas la viva conmigo, mamá. Vos tampoco. Que ya un día te cacheteé, ¿eh? Y a vos también te voy a cachetear. Te voy a hacer saltar las cucarachas en el cuerpo. Un genio. Yo les prometo que voy a ser la sombra de mamá y Leonardo. Se les prometo. Contá conmigo, prima. Sí, disculpe, señora. Justo con esta, con alguien de esta casa que quería hablar. ¿Vos sos Leonardo? Sí, pase, pase. Correte. ¿Usted sabe quién soy yo? No, ¿quién es usted? Yo soy la madre de Federico. Del chico ese que usted tanto está haciendo sufrir. ¿Perdón, señorita? ¿Cómo te dice? Lo que escucha, lo que escucha, no sea pertinente. Federico no para de llorar, está totalmente desdivido. Y yo tengo una angustia que no puedo vivir. Mire, señora, le voy a pedir un favor. Primero que nada, no levante la voz. Usted está en mi casa, no me conoce a mí, no sabe quiénes somos. Le voy a explicar algo. Tuve que alejarme de Federico porque él tuvo un altercado con mi madre. En lo cual, él la golpeó. ¿Qué? Sí, él la golpeó. No puede ser, Federico es incapaz de golpear a alguien. Federico le pegó a mi madre, señora. Por eso yo me alejé de él. Imposible. No, no es imposible. Mi madre me lo contó. Es más, ella no está presente en este momento. Porque si estuviera presente y escucha el berrinche que usted está haciendo, la saca a tiros. Mire, señor, no es ningún berrinche, señor Leonardo. Yo soy una madre angustiada y preocupada por su hijo. Mi hijo sufre y está sufriendo por usted y por los ataques de esa tal raimunda. No le diga tal raimunda a mi madre. Yo le voy a declarar algo. Antes usted de venir a hacer este quilombo a mi casa, dedíquese a darle educación a Federico. Porque no puedo creer que él le haya pegado a una dama. ¿A una dama? Sí, a una dama. Mi madre es una dama, señora, como creo que usted también es. Mire, irrespetuoso, le voy a contar la realidad por la cual yo estoy acá y no estoy haciendo quilombo ni berrinche. Estoy defendiendo a mi hijo. Mi hijo en su propia casa fue su madre y lo golpeó. No, no es verdad. ¿Lo golpeó? No es verdad, señora. Usted va a defender a su hijo porque por supuesto es la madre, si es que es la madre. Porque él no tiene cara de perro caliche. Discúlpeme. Perdón. No solamente irrespetuoso, sino también al educado. ¿Qué más? Le voy a contar una cosa, señor Leonardo. Cuente, cuente. Por este es su apellido, ¿no? No, señor, por este es mi abuelo. Perdón, me equivoqué. Soy Leonardo Pasanchorena. Leonardo Pasanchorena. ¿Cómo sabe que tengo un abuelo o que alguien de acá se llama Oreste? Todo se sabe, y menos en este, más en este pueblo, todo se sabe. Se sabe la calaña de personas. ¿Qué son? ¿Quién habla? ¿Ya terminó? ¿Qué me quiere decir? Le voy a contar una cosa, señor. Bueno, vamos, vamos, abre. Yo estuve con un avidente, y el avidente me dijo que mi hijo, que mi hijo, se estaba relacionando con una persona oscura, perversa. ¿Y sabe qué? ¿Qué? No se equivocó. Entonces ese avidente sería que tiene dos dientes. Por favor, irrespetuoso, ¿sabe qué? Me voy de acá. Sí, vaya, sé. Harta estoy de escuchar tanta inundicia. Le pido una cosa, aléjese de mi hijo, usted y esa tarra inmunda. Váyase de acá, vieja loca, yo no tengo por qué escucharla. Asqueroso. Ridícula. Este me va a escuchar, me va a escuchar cuando lo tenga cara a cara. Tengo que soportar esta vieja chusma.